Proyecto Soyke. A eso señalaba la información en Oasis. La misteriosa misión de Valen en África. Había venido en busca de respuestas, pero encontré más preguntas. Mis órdenes son descubrir lo que sabe el informador. Llenar los huecos. El problema es que está retenido en un campamento al norte. El único modo de llegar es por el paso de Alfaya. Avanzaré acompañado del Long Range Desert Group. Pero los alemanes se atrincheran con Flak 88 y vehículos motorizados. No podemos permitirnos un gran combate. Tendré que destruir las armas. Ayudar a RRDG a pasar. El paso es el que está muy fortificado, con muchos espacios estrechos y sorpresas de combate directo. Tendré que continuar alerta y contar con un par de minas para cubrir la huida. Por algo lo llaman paso del infierno. Este soy yo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Show. Continuando nuestra campaña en Sniper Elite. Justo donde nos quedamos. Vamos a... Después de una larga misión. Queremos poder hacer esta un poquito más rápido. Por lo menos no es de noche. Así que... Ya tendremos mejor visión. O por lo menos ya no mantenemos tanto con la misión. Y pues vamos a avanzar. A ver qué nos prepara. No hay nada aquí. Bueno, vamos. Vamos a seguir avanzando. No hay nada. Vamos con este emocetilo. No sé por qué agarre por aquí, pero... Se miró más oculto. Vamos a 100 metros. Cuidado. Mira nada. Nada. Ni nadie. Ok. No hay nada. Ah, ni nada. Ah, no lo miré. Estaba ahí. Hay que tener los flanqueos, ¿cómo estuvo? ¿Dónde me miré? ¿Dónde me miré? ¿Dónde me miré? Vamos con... Tegilo. Ok. ¿Dónde me miré? ¿Quién me está viendo? La verdad no lo miré. Oh. No lo veo. ¿Dónde está? Ah, bien. No lo veo. No lo veo. Espérame. De corazón le voy a dar. Al pulmón. Ahí viene otro. No lo veo. ¿De acuerdo? No lo veo. No lo veo. No lo veo. de aquí, lo más pronto posible, ocultos, ocultos, ah, nos están viendo, hay que alejarnos de la zona donde nos minaron, están en la alerta, solo, unos unos, 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 unos... el que les hablo al no al no ¿Vamos por él? Estoy alejando de aquí rápido No giras ahí ya ¿Vas a ver el mapa? Vamos con Ticilo Vamos a mirar el movimiento Vamos a pasar este puente Un poquito Bien Con Ticilo Número uno Localizar esos ochenta y ocho Esto es la artillería Bien, ok Aquí hay algo Bien Bien, ok ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 por lo menos ¿no? ¿no? no ¿no? ¿no le deje? ¿por e, por e, por e ¿no? Número uno, localizar esos 88. Vamos a tener otra vez. Número uno, localizar esos 80. Como un fantasma. Vamos. 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 me lo dio por mi casa y 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 se movió. No, está muy lejos, está muy lejos. ¿Cuerpo encontrado? ¿Por qué hay ese cuerpo encontrado? Responde bien. Ahí estaba uno. Ok, aquí hay otro. Uno cerca. Aquí hay uno que está cerca de mí. Aquí hay uno que está cerca de él. Muy cerca de mí. Ah, sí. Aquí hay uno que está cerca de él. Uy, está ahí. Eso es lo que me... me estonteó un poco. No. 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 No me están golpeando, P. No, no, no. listo y 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 por esto hemos sigilo estos weyes y 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